Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Mema Bordados. Mi nombre es Zenma y hoy vamos a estar bordando esta bonita hoja con una puntada muy fácil pero muy bonita. Así es de que si quieres aprender cómo bordar esta hoja, quédate aquí que comenzamos. Pero antes no te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que aquí se suba un nuevo video. Ahora sí, comenzamos. Voy a comenzar a trabajar con este color de la nilla verde. Voy a estar trabajando en doble hebra. Voy a comenzar sacando mi aguja por la parte de aquí del centro de esta hoja y voy a ir haciendo puntadas horizontales a la hoja. Y para la siguiente puntada voy a dejar un espacio de un centímetro aproximadamente. Esto lo voy a ir haciendo por toda la hoja hasta tener toda la base completamente llena de esta puntada. Yo voy a continuar trabajando y una vez termine, continuamos con el siguiente paso. Gracias. Ahora me voy a venir para la parte de arriba en el piquito de la hoja y ahora vamos a hacer una de las puntadas que les mostré en el muestrario que les subí anteriormente a este canal. Si no lo han visto, por favor, les invito a que vayan y vean todas las puntadas que les enseñé en ese muestrario. Les voy a dejar una liguita aquí donde está la I en la esquina del video para que puedan ir a verlos. Ahí les muestro una gran variedad de puntadas y ahorita vamos a hacer la nervadura central con una de esas puntadas. Y ahí se los expliqué con muchísimo más detalle de lo que aquí puedo hacerlo. Entonces voy a agarrar la primera hebra y voy a fijar la aguja en la tela. Voy a hacer otra puntadita agarrando esa misma hebra y fijando la aguja en la tela. Ahora me voy a ir por el otro lado. Y ahora ya no voy a fijar la aguja en la tela, sino que voy a pasarla por esta hebra y halo con cuidado. Ahora voy a trabajar con esta hebra y la de aquí. Voy a ir envolviendo las dos hebras. Voy a pasar la aguja por debajo de esta hebra y de esta de acá. Una. Sin apretar mucho la puntada. Y ahora en esta me voy a pasar para el otro lado. Lo voy a hacer con la puntita de la aguja para que esto sea más fácil. Y ahora voy a seguir haciendo lo mismo, pero de este lado. Paso la aguja una vez y agarro las dos hebras horizontales. Lo voy a hacer una segunda vez de la misma forma. Y ahorita en la tercera vez me voy a quedar en esta hebra. Ahora voy a hacer lo mismo agarrando esta hebra y la que trabajé en el paso anterior. Voy a pasar la aguja una vez. Dos veces. Tres veces. Y aquí voy a agregar una vuelta más. Pero en esta cuarta vuelta me voy a venir para el siguiente lado. Y repito lo mismo por este lado. Voy a pasar la aguja cuatro veces. Una. Y en la cuarta vez me voy a quedar en esta hebra de aquí. Cuatro. Ahora voy a repetir agarrando esta hebra y esta de acá. Siempre lo voy a hacer cuatro veces. Una. Y en la cuatro me paso al otro lado. Cuatro. Repito a este lado. Una. Dos. Tres. Y en la cuatro me quedo en la hebra de abajo. Y así continúo hasta terminar toda esta nervadura. Para nuestro siguiente paso vamos a estar usando este otro color de la anilla. Es bastante más claro que el que usamos para la base. Y también voy a estar trabajando en doble hebra. Voy a sacar la aguja por aquí en la parte inferior. Bien pegadito a la trenza que nos quedó aquí en el centro. Que sería nuestra nervadura. Y voy a ir haciendo un petatillo hasta llegar a esta parte de acá. Voy a pasar encima de esta hebra y debajo de la siguiente. Encima, debajo, encima, debajo, encima, debajo, encima y debajo. Y aquí voy a fijar la aguja bien pegadito a la nervadura. Voy a salir a un lado y me voy a regresar de la misma forma. Haciendo el mismo petatillo que hice en el paso anterior. Y fijo bien pegadito a la puntada anterior. Ahora voy a salir por un lado. Y ahora voy a hacer petatillo pero lo voy a hacer al contrario. Como aquí pasé por encima, ahora voy a pasar por debajo, encima, debajo, encima, debajo. Y así hasta llegar a la parte superior. Fijo la hebra pegadito a la puntada anterior. Y salgo igualmente ahí enseguida. Y me regreso haciendo el mismo patrón de petatillo. Pasa encima de este, debajo de la siguiente. Y así continúo hasta llegar a la parte inferior de la hoja. Ahora repito. Voy a hacer de nuevo petatillo pero voy a cambiar el patrón. Voy a pasar encima de esta, debajo de la siguiente. Y así me voy guiando hasta llegar a la parte superior de la hoja. Y aquí repito el mismo patrón del petatillo que acabo de hacer. Gracias. Ahora para el borde de esta hoja voy a estar usando este color de la anilla café Pero en esta ocasión voy a trabajar con cuatro hebras Y aquí tenemos las cuatro hebras La puntada que vamos a estar haciendo va a ser una de las puntadas que aprendimos a hacer en el muestrario anterior Esta es una puntada bastante fácil Hacemos una puntadita y luego saco la aguja en medio de esta puntada Paso el hilo para este lado y estiro Ahora voy a pasar mi aguja dos veces debajo de esta hebra de aquí Una Dos Voy a pasar el hilo para este lado y voy a meter la aguja dejando un pequeño espacio Y lo voy a sacar pegadito a la puntada anterior o la primera puntada que hice Ahora voy a pasar la aguja debajo de estas dos hebras Que es la hebra de la primera puntada y la hebra de nuestra segunda puntada La voy a pasar dos veces Para que puedan apreciar mejor esta puntada les invito a que vean el video del muestrario de puntada Porque ahí se ve mucho mejor el paso a paso de esta puntada Recuerden que aquí en la i que les aparece en la esquina de este video Les voy a estar dejando el muestrario donde aprendimos a hacer esta puntada Yo voy a continuar trabajando de esta forma hasta terminar todo el contorno de la hoja Y así es como ha quedado esta puntada para hoja como ven es muy fácil y muy bonita Espero les haya gustado y si fue así por favor suscríbanse a este canal Compartan este video, denle like y no se olviden de activar la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que aquí se suba un nuevo video Dios los bendiga, adiós ¡Gracias! 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 Gracias.